¿Qué tal mi gente? Nosotros hacemos un nuevo proyecto que lleva por nombre a Vena de Rey. Él es Alex Insunza. Brandon Perfux y yo soy César Insunza. Le vamos a presentar uno de nuestros temas inéditos que lleva por nombre... Equivócate conmigo de la forma más bonita Si tú quieres en secundos eso es lo que necesitas Equivócate que al fin y al cabo del error se prende Si nos cachan tú les pones cara de inocente Equivócate conmigo aunque no sea lo correcto Si me quieres digo ahora porque yo estoy más que puesto Y no temas que en mis manos juro nada va a pasarme Tú tranquila que yo solo quiero enamorarte Y lo siento si sentimos pero con todo respeto a mí me toca amarte ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!